Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad. La voz de Dios. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música. Estamos contentos, muy contentos de esta mañana preciosa que tú nos regalas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tú nos regalas este día. Y muy agradecido, Padre, por habernos permitido conocer Cristo Jesús, tu Hijo muy amado, quien se confesió en sacrificio para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Por eso te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido conocer a tu Hijo Jesucristo. Y gracias también, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos viene a revelar quién es Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Adelante, Señora Isidra. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Deseándoles la paz, el gozo y la alegría que solo el Señor sabe colocar en cada uno de nuestros corazones. Y decirles a ustedes, queridos revivientes, bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Porque hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que Dios está esperando por cada uno de nosotros que nos volvamos a Él. Que dejemos de vivir a espaldas de Él para que nuestra vida se vuelva al Señor. Que nuestro corazón se arrepienta de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Y que podamos decir, como el Hijo pródigo, poder entrar en sí. Y decirme, levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo, sino trátame como uno de tus sirvientes. Y toma la decisión y se va a la casa del padre. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ese padre lo recibe con abrazos, con besos, con la alegría de su corazón. Porque su hijo que estaba perdido había vuelto nuevamente. Así que, por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Qué bueno que podemos entender que hay un antes y un después, mis queridos oyentes, televidentes, todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Bueno, le damos muchísimas gracias a Dios por toda la alegría que nos da saber que nos ven, nos oyen y tienen la oportunidad de compartir con nosotros esa experiencia de la palabra de Dios. La oímos, la leemos, la releemos, aprendemos. Ustedes aprenden y nosotros también porque la palabra de Dios cada día nos enseña. Sabemos que hay un antes y un después. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver si nosotros podemos, por eso nosotros decimos aquí, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. San Pablo, San Pablo dice aquí en su escritura, en la escritura inspirada por el Espíritu Santo, plasma esta preciosa carta a los Gálatas y entonces escribe así. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo. Mi conducta anterior en el judaísmo. Y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. Ay, ese era San Pablo, miren, vamos a volver a leer. Esto estamos leyendo de Gálatas 1, del versículo 13 en adelante. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios que me escogió antes de nacer, pero Dios que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su hijo, tuvo a bien hacerme conocer a su hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran los apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigía sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Palabra de Dios. Esta experiencia que nos permite nosotros descubrir quién era San Pablo y cómo nos muestra aquí que es una gracia especial. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Nadie va al Hijo si no es atraído por el Espíritu Santo. Ajá, entonces nadie va al Hijo si no tiene una experiencia, si no se tiene esa gracia de que Dios nos haya revelado. San Pablo después de ser un estricto en el judaísmo. En el judaísmo. Como dice que persiguió con violencia la iglesia de Dios y procuré destruirla. Y en el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antipasados. Por eso nos dice que la ley mata, ¿no? Y el amor edifica, ¿no? Aquí vemos a San Pablo, o sea, justamente, o sea, aferrado a la ley, ¿no? Pero también le voy a decir una cosa. Tú sabes que, ¿cómo fue a ese que era de una sola pieza de los apóstoles? Natanael. Natanael. Este era también de una sola pieza porque dice cómo era y por eso Dios lo escogió para que fuera conocedor de Jesucristo. Dice, en el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antipasados. O sea, era de una sola línea. Ahora, ¿qué hace el Señor? Pero Dios que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó y tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para anunciar su evangelio entre los no judíos. O sea, un plan puro y perfecto de Dios trazado desde toda la eternidad. Ese es Dios. Y recordamos cuando la conversión de San Pablo a Ananías, que fue el que el Señor llamó para que fuera y orara por San Pablo, le dijo, pero Señor, ¿cómo voy a ir allá si ese hombre persigue y mata a los cristianos? Y no sé qué. No, vaya, porque ese hombre me servirá de mucho. Y de hecho, por eso es columna vertebral de la iglesia junto con San Pedro. O sea, qué firmeza la de Dios al escoger. Por eso Dios nos escoge y nos capacita. Por eso Él nos llama y nos capacita para el servicio. Dios nos llama capacitado, sino Él nos capacita para que le sirvamos a Él como Él quiere que le sirvamos. Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de que el llamado de Dios es una gracia muy especial que usted esté en sintonía en este momento de Radio Notividad y pueda entender y pueda comprender que a Jesucristo se llega por revelación. ¿Quién nos revela? El Señor. ¿Cómo dice? Voy a volverlo a repetir. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo bien hacerme conocer a su Hijo. Usted en este momento está recibiendo el mensaje de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la oportunidad de usted ver cara a cara al Padre. Sí, porque Él ha venido a traernos la salvación y la vida eterna. Ha venido con su sangre a pagar el pecado que había en cada uno de nosotros. La sangre de Jesucristo es la que paga y nos da el perdón de nuestros pecados por su infinito amor y su gran bondad, su gran misericordia. La sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Esa es la obra redentora de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo porque Él había trazado ese plan puro y perfecto que estuvo durante mucho tiempo escondido pero que fue revelado cuando llegó a la plenitud de los tiempos. Entonces, esa es justamente la persona de Jesucristo, el Señor. Vamos a una pausa. Y ya regresamos. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? de esta manifestación del Señor, Dios mío, Señor, el Padre de la gloria que nos da la oportunidad de conocer cuánto le cuesta ir al cielo a usted y a mí. ¿Cuánto vale ese pasaje? Ese pasaje cuesta mucho, ese pasaje para ir directamente, directo al cielo, para llegar un buen día a ver cara a cara al Señor. Y la sorpresa, la promesa de Dios que nos ha dado, te salvarás tú y toda tu familia. Eso no te agrada a ti, sabes que podemos encontrarnos allá con nuestros seres queridos, las personas que amamos, en una dimensión totalmente diferente, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos, vamos a entrar en esa dimensión de cómo Jesús resucitado tiene otra dimensión y en esa dimensión nosotros vamos a estar para que nosotros podamos ir al cielo. No tengamos miedo de la muerte. La muerte es, como se dice, como podemos entender que es el paso. Pablo lo llega a decir en sus cartas que es ganancia, ¿no? Sí, eso es no tener miedo porque justamente además lo que sí es importante es que nosotros podamos creer en la persona de Jesucristo porque no hay otro nombre, dado los hombres en el cual esté la salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús el Señor. En el nombre de Él es que por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de creer, creer firmemente en la persona de Jesucristo, creer que la mayor expresión del amor de Dios Padre que por cada uno de nosotros fue habernos entregado a su Hijo Jesucristo y que nosotros tenemos que creer, creerle a Dios, porque creemos todos en Dios. Todo el mundo, uno le pregunta y todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios. Y creerle a Dios es creerle lo que Él hizo por cada uno de nosotros, la entrega de su Hijo. Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pues pidamos al Señor ser introducidos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús el Señor. Él es la verdad. Por eso creer en la persona de Jesucristo, eso nos da a nosotros la gracia de la salvación. Porque al creer y tener ese encuentro personal con el Señor, hay inmediatamente un cambio de cada una de nuestras vidas. Hay conversión, hay cambio de nuestra vida y por eso nos volvemos al Señor. Y es el Señor el que va a hacer esa obra en cada uno de nuestros corazones. Él va a transformar nuestras vidas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. En el Señor somos, si creemos en la persona de Jesucristo y nos volvemos a Él, nos arrepentimos, nos apartamos del pecado, con toda seguridad Él nos va a dar una vida nueva, vida en el Espíritu. Quisiera poder compartir con ustedes algo que me envía mi hijo desde Inglaterra. Algo me parece muy bello y quiero leerlo justamente. Dice, ¿saben por qué Jesús dobló el lienzo que cubría su cabeza en la tumba después de su resurrección? Dice, este es el texto de Juan 20, versículo 7. Nos dice que el lienzo que había sido colocado sobre el rostro de Jesús estaba cuidadosamente doblado y colocado a la cabecera de la tumba de piedra. Con el fin de entender el significado, es necesario entender un poco acerca de la tradición hebrea de la época. El lienzo doblado tiene que ver con el maestro y el siervo. Al terminar de comer, el amo se levantaría, se limpiaría los dedos, la boca, la barba y haría una bola con el lienzo y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado en la mesa quiere decir, he terminado. El lienzo arrugado en la mesa quiere decir, he terminado. Ahora bien, si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no se atrevía ni osaría tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado sobre la mesa quería decir, aún no termino, volveré. En la escritura no hay nada sin sentido ni significado, aún no termino, volveré. Por eso es como un anuncio de la resurrección. Ahora bien, si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no se atrevía ni siquiera a osar. Si dejaba el lienzo doblado. El lienzo doblado al lado del plato, el siervo no se atrevería ni a osaría, ni siquiera lo tocaba, aún la mesa, porque este lienzo doblado sobre la mesa quería decir, aún no termino, volveré, aún no termino, volveré. Y en la escritura no hay nada sin sentido ni significado. ¿Qué quiso decir Jesús con el lienzo dobladito al lado de su cabecera? Aún no termino, volveré. Uy, qué bello, que se lo bendiga. Que se lo bendiga, José Lee, que siempre tiene esos detalles de enviarme, bueno, palabras y textos tan bonitos como este. Que se lo bendiga. Y bueno, para bien de todos los que estamos oyendo este programa, siempre el Señor trae... Yo le voy a corregir nuestro hijo. Nuestro hijo. Sí, sí, sí. Bueno, gloria al Señor. Bueno, es que me he acostumbrado porque usted siempre dice mi hijo. Entonces, bueno, ya también digo igual. Bueno. Bueno, vamos entonces a... A una pausa y ya regresamos. Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad y la gloria del Dios. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Voy a ver si nos podemos nosotros entender, comprender, cómo es que Dios permite el sacrificio de su hijo amado para salvar. Eso, a ver si lo podemos entender. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos muchos años, bueno, con una comunidad. Ya, primeramente tuvimos con la experiencia de la renovación carismática y después tuvimos esta experiencia de la... Tuvimos un llamado en el llamado que ya teníamos. Entonces, bueno, en esta comunidad, 25 años, ha sido bastante historia. Y una de las historias que a nosotros nos mostró fue el Señor y pudimos asimilar un poco el mensaje de por qué Dios permitió el sacrificio de Jesucristo para salvar. Había un muchacho de 18 años bien presentado, bien chévere en esta familia y resulta que este hombre tuvo una experiencia, este muchacho empezó a hacer ejercicio físico y a tener atletismo y a tener toda esta experiencia del atletismo. Y le recomendaron que se inyectara unas hormonas y para que creciera más rápido la musculatura. Imagínense la emoción de un muchacho de 18 años con esa experiencia del físico que quería hacerle honor y idolatría al cuerpo. Pero el que no le guste el efecto, que no produzca la causa, resulta que el muchacho, escuchen bien porque esto es muy tremendo, el muchacho se le han quemado, se le han quemado, se le han dañado sus riñones. Y los dos riñones no le servían para nada y se estaba muriendo, se estaba muriendo, se estaba muriendo. ¿Saben lo que significa eso? Se estaba muriendo el muchacho. Había que salvarlo. El papá, imagínense el sufrimiento del papá. El papá quería realmente pues salvarlo y tuvo la oportunidad de probar muchas, a ver si había la posibilidad de un riñón, de un riñón, de un trasplante, un trasplante de riñón. Y bueno, en esa búsqueda, Dios mío, Señor Jesús, había que urgentemente hacer el trasplante. Saben ustedes que se encontró con una situación muy diferente, muy tremenda, Dios mío, Señor. Resulta que no se encontraba cómo resolver la situación y se encontró con que su hija, su hija muy querida, era la única que... Era compatible. Ajá. Y entonces era la donante del riñón. Escúchenme bien. Para tomar una decisión, el padre tenía que sacrificar a su hija, a su hija, porque imagínese usted, sacrificar, de dar ese riñón de su propia hija para su otro hijo. Ahora entendemos por qué Dios, primero que Dios es de una sola pieza, la paga, el pecado es muerte. ¿Y qué era lo que quería Dios? Precisamente salvar la humanidad. ¿Y quién se ofreció para hacer el sacrificio? Jesucristo, su hijo amado por la humanidad. ¿Y qué hizo el Señor? Con todo el dolor, porque era Dios y no se podía contradecir, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Sacrificar a su hijo para que la humanidad recibiera la salvación. Y esta situación, su hija, con todo el amor, se ofreció para dar su riñón, para donar su riñón. Y hubo precisamente un trasplante. Y bueno, los dos viven, ¿no? Y los dos viven. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo podemos entender nosotros el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener vida en abundancia? Y esa vida no comienza, no termina. Es una vida en abundancia. Por eso, tanto amó Dios al mundo, tanto te ama a ti, que no quiere que usted con su pecado se pierda. Sino que por la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiso... Que se arrepienta y se salve. Que se arrepienta y se salve, se vuelva al Señor Jesucristo. Que reconozca la salvación en Jesucristo. ¿Cómo podemos reconocer el amor y la ternura de su hermanita en esta familia que se ofreció para donar su riñón? Se ofreció para donar su riñón. ¿Para qué? Para que su hermanito tuviera vida. ¿Cuál es el problema? La equivocación de su hijo, de su hermanito, que esas inyecciones que se puso justamente dañaron sus riñones. El error de su hermano lo está pagando su hermanita. Y su hermanita dona su riñón. Entonces, oye Dios mío, yo no sé, pero esto es un sacrificio. Pero no fue fácil ver al sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, de verdad, que ese silencio de Dios también era que su corazón estaba estremecido porque estaba ejerciendo el sacrificio de aquí en esta tierra. En ese sufrimiento de Jesucristo que tomó la limitación del tiempo y el espacio se hizo uno como nosotros, uno en nosotros, uno por nosotros para darnos a nosotros vida y vida en abundancia porque te salvarás tú y toda tu familia. Para toda tu familia, tú puedes ser instrumento de bendición para tu familia también. Por eso el Señor nos dice, Dios, que no perdonó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Cualquier cosa, ¿no? Una sí, otra no, todo. Por eso nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor, todo, darlo al Señor justamente porque de verdad, de verdad, lo máximo que puede ocurrirnos a nosotros en la vida es creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la salvación como ese don, como ese regalo dado por Dios a la humanidad. O sea, creer en que la muerte de Jesús ha sido para traernos a nosotros vida y vida en abundancia, creer que él ha venido a pagar la deuda que nosotros teníamos con el Eterno Padre, o sea, pagó la deuda, o sea, él mismo la pagó por cada uno de nosotros entregándose yendo a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso el valor tan grande que tiene la entrega, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque en lo que les acaba de leer justamente de este mensaje tan bonito que me llegó desde Inglaterra, quiere decir que Jesucristo muere, pero y por eso lo encontramos. A mí siempre me había llamado la atención en los paños, los darios, el paño, sí, o sea, lo que tapaba el rostro de Jesús estaba dobladito en el piso cuando entraron y vieron que la tumba estaba vacía. Pues claro, porque nos está diciendo con ese signo, porque todo en el Evangelio, todo cumple su función determinada y en este caso pues está diciéndonos el Señor volveré. O sea, volveré. Está anunciando la resurrección. Después de todo ese sacrificio, volveré y volveremos nosotros a ver la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay salvación. No podemos nosotros dudar de ninguna manera que vamos a ir al cielo. Y lo bello de todo es que nosotros podemos interceder para que nuestra familia sea bendecida, guardada del mal, salvada no por los méritos de nuestra familia, sino por la intercesión, por orar para que nuestra familia tenga bendición. Y primeramente comenzar conmigo, porque si yo soy esclavo de mi pecado, si yo soy esclavo de mi miedo, de mi temor, de mi angustia, pues qué puedo decir, cómo puedo hablar de la salvación si estoy esclavizado al miedo, al temor y a la condenación. Porque no puedo creer que Dios en su menso amor me ha dado a mí la oportunidad de ser libre de mi pasado para vivir el presente. ¿Quién era el hermano Ali? Pues un pecador. ¿Y quién es ahora? Bueno, pecador, pero con la confianza y la seguridad de la salvación. Un precioso regalo de Dios, porque tanto amo Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dice San Pablo en su escrito, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta de los Gálatas, dice, Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. ¿A quiénes? A los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ninguno de ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Tres años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que los que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio. El que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. Y alaban a Dios por causa mía. Por eso hay importante la salvación que nosotros anunciamos aquí todos los días y con la confianza y la seguridad de poder recordar una y otra y otra y otra vez que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso necesitamos creer firmemente en la salvación y saber que nosotros podemos ser instrumentos de intercesión para que el Padre que ha sido tan bueno nos dé la revelación de conocer a Jesucristo. Nadie va al Padre sino por el Hijo, pero nadie va al Hijo si nos ha traído por el trono de la gracia, o sea, por el Espíritu Santo. Hoy la iglesia también se libra el día de San Francisco de Asís, ¿verdad? Y si algo caracterizó a San Francisco fue el gran amor apasionado que tenía por Jesucristo. El gran amor apasionado que San Francisco de Asís tenía por la persona de Jesucristo. Entonces hoy celebramos justamente ese gran día como saludo a las comunidades franciscanas, a los franciscos, ¿verdad? Un saludo muy especial porque hoy es su día, pero ver este santo tan querido de la iglesia, ¿verdad? San Francisco de Asís, que ese hizo lo que el Señor manda, ¿verdad? Dejándolo todo, siguió al Señor. Entonces eso es un don, un regalo dado por Dios. Dice, pero Dios es el que da la capacidad de escuchar y contemplar cómo podemos intentar presentar a la iglesia. Dice, nuestro mundo necesita de una palabra que es vida y fuerza de Dios. Hoy recordamos a San Francisco, pobre y humilde, que amaba y cuidaba a los pobres y enfermos y que respetaba a la creación y animales que vivían pobremente y predicaba el evangelio. Él vivía pobremente y predicaba el evangelio. San Francisco hizo muchas obras buenas, pero lo más importante, lo más grande era el amor apasionado por Jesucristo. Ahí está el centro de su vida. Aprendamos un poco de su camino de vida y de fe. Entonces, a aprender de este santo tan querido de la iglesia, que es San Francisco de Asís, que era un enamorado justamente por Jesucristo el Señor. Y qué bueno que podamos tener ejemplos como eso. Por eso la vida de los santos nos ayudan a nosotros a intensificar nuestra fe, porque de verdad se hicieron santos, ¿por qué? Por el gran amor y la gran entrega que tuvieron hacia Dios y el gran amor hacia Jesucristo el Señor. Y que recibieron realmente este amor de Dios en su corazón y lo transmitieron. Así que hoy, de la abundancia del corazón, habla la boca. Un santo nos puede hablar muchísimo de lo que significa la salvación y por qué se hicieron santos. Porque fue precisamente el conocimiento y la revelación y la oración que los llevó a tener revelación para entender, para comprender, entender, comprender lo que significaba el pago que Jesucristo pagó con su sangre, con su dolor, con su sufrimiento. Con la cátedra del perdón. Oigan, oigan, la cátedra del perdón, ¿dónde la dictó? ¿En qué condiciones? Ah, esa cátedra y toda la humanidad recibiendo esa cátedra. ¿Y en qué condiciones? Ah, muy elegantemente vestido. No, desnudo, maltratado, humillado, desafiado, desangrado. Y sus últimas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros conseguimos que esa perdón llegó a todos nosotros y podemos decir con mucha fuerza, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Así que preparémonos porque Dios tiene muchas cosas maravillosas en ti que estás escuchando este mensaje. Sí, Señor, porque Dios quiere manifestarse con esa gracia del Espíritu Santo que le va a hacer entender, comprender que va más allá de lo que tú te has imaginado, el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, lo envió para salvar. Y esa salvación está dada y a nosotros nos corresponde cambiar nuestra manera de pensar. Y así cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, para podernos ofrecer, como nos invita el Señor, a ofrecernos como una hostia santa viva y agradable a Dios. Agradar a Dios. Eso es muy importante que nosotros podamos ser agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo le vamos a agradar? Pues si hacemos su voluntad. ¿Y cuál es hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Ahí está el manual, ahí está la... ¿Cómo se llama el comportamiento de un cristiano? ¿Cómo es? Romanos 12. ¿Cómo necesitamos nosotros leer y releer esa experiencia de San Pablo que escribe en Romanos 12? Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan ustedes mismos como hostias santas. Una hostia santa, viva y agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente. De la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno. Para que puedan saber. Renovación de la mente. Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Y esa renovación de la mente se va a hacer cuando nosotros entendamos que un discípulo es el que está... O sea, la vocación de un discípulo es estar a los pies del barrio. A los pies. Deber justamente de la fuente que es el Señor mismo. Así que por eso es la invitación que hoy y en este día tan especial de que la iglesia celebre el día de San Francisco de Asís. Poder ver este modelo de vida que siguió el evangelio con toda la valentía y por eso agradó a Dios. Así que bueno. Saludamos a Rubio. En Rubio, en Concepción y Laura. También a la doctora Sandra que nos está enviando un mensaje. Aquí en la comunidad de Éfeso también los mensajes que nos envían. Bueno, toda la bendición de Dios que nos regala la alegría de saber que nosotros creemos firmemente en este regalo de Dios. Bueno, nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí y Isidra. Abraham. Será. Hasta el próximo programa. Cuando nuevamente estaremos con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Adiós. Abraham en La Buena Música. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó. De fiesta en el cielo. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Gracias.